Justo antes de entrar con nuestro análisis de hoy que tiene que ver con una encuesta inusitada con la cual por lo visto el presidente tiene la intención de despachar a decenas de funcionarios tenemos que hablar de lo que pasó entre Atomayor y el Ceibo y no es una mala noticia es que básicamente nos hemos enterado que por fin le han construido a la gente de la Candelaria los 12.5 kilómetros de carretera que no solamente los comunica entre el Ceibo y Atomayor sino que permite que estas zonas rurales que están dentro de la Candelaria pues puedan a través de ellas fluir el comercio el lleva y trae de comestibles, de mercancías que llevan el dinamismo comercial a esa zona Enhorabuena por parte del Ministerio de Obras Públicas y del ICNE Ascensión Ahora bien, voy con el tema en cuestión Señores, fíjense Hay una encuesta de una empresa mercadológica de nombre Sondeos que apareció misteriosamente en los despachos de todos los ministros y directores generales del país desde por ejemplo el director de Ponga Usted y Nespre por así decir hasta el ministro de salud ¿Y qué es lo que plantea esa encuesta? ¿Cuáles son los funcionarios mejor y peor valorados de este gobierno? Naturalmente por una impronta cognitiva en el ser humano la gente siempre se fija primero en los peor valorados y si recuerda pues dirige su atención a quienes sacaron el mejor puntaje ¿Quiénes están en el listado de los peor valorados? Miren Ahí está Chubasquez Ahí está el ministro de Medio Ambiente y ahí está también yo diría que de forma lamentable Milton Morrison quien por cierto al momento de la filmación de este capítulo no se sabe de manera oficial si él renunció, si lo destituyeron, si está o no está pero puede que cuando usted ya vea este capítulo haya surgido la información oficial de si él se fue o si lo destituyeron en todo caso anda un rumor de que ya él fue y recogió sus cosas y se despidió pero todavía él no ha hablado, al menos no, al momento de la filmación de este capítulo de Impolíticamente Correcto ¿Pero por qué esta encuesta es impactante? ¿Por qué es innovadora? Bueno, pues porque tiene que ser esta la primera vez que un presidente se decanta por destituir funcionarios a través de encuestas porque aunque no se haya dicho los millones que se gastaron en esa encuesta no salieron del bolsillo de un funcionario la logística para distribuir en físico sus resultados a todos los ministros y directores generales no vino del sector privado eso vino directamente del palacio pero además, amén de tratar de justificar cualquier destitución a través de esos números como quien dice, no soy yo es el pueblo quien habló tengo que sacarte de también está el tema de que, por ejemplo, hay gente que Hipólito entiende que debe quedarse hay gente que Hipólito entiende que hay que darle la oportunidad entonces, una encuesta es una forma, si se quiere, políticamente correcta de explicarle o darle a entender a Hipólito Mejía por qué el presidente quitó a fulano hay, por ejemplo, un funcionario en particular que hay que decir que es eficiente que es el general Carlos Luciano Díaz Morfa a quien sería injusto pues atribuirle las deficiencias culturales y antropológicas que abundan en el Ministerio de Defensa el general, la gente que lo conoce yo no lo conozco me dicen que es un ser humano atento y que es, a su vez, un militar eficiente en la gerencia o sea, no he escuchado a una sola persona que me diga lo contrario así que no puedo hablar en otra dirección entonces, ese funcionario a Hipólito le encantaría que se quede entonces, en ese listado hay gente también que es muy bien valorada pero, tenemos que saber que si viene un cambio es en el ámbito de los funcionarios hay ministros a los que se les va a ascender hay ministros que se quedarán siendo sin cartera hay ministros que pasarán a ser asesores y hay ministros que saldrán para no volver o para nunca más volver al tren de gobierno no al menos en el último cuatrenio de Luis Abinader porque él ha dicho que no va a reformar la constitución para quedarse pero ya ese es un tema que tocaremos en otra ocasión ahora, esta encuesta lo que sí podemos decir es que ha traído mucha intranquilidad mucha incertidumbre aunque hay quienes dicen por ahí que supuestamente gente como Chubasquez es intocable y que Chubasquez no lo van a quitar del Ministerio de Interior y Policía hay funcionarios por ejemplo Ito Bisonó que ya no puede caer en peor lugar en el sentido de que dirigir el Ministerio de Industria y Comercio tiene un componente de alto costo político se ha dicho que en su lugar le han ofrecido eso a la propia Farideh Rafun pero eso sí que sería un gancho para una figura política que tiene claras intenciones presidenciales si le han ofrecido el Ministerio de Industria y Comercio a Farideh debería decir tajantemente que no ahora por ejemplo el caso de Ramón Albuquerque a quien supuestamente también le han ofrecido grandes cosas si llegan a ofrecerle el Ministerio de Industria y Comercio a menos que él no vaya a cambiar la bendita fórmula esa a menos que él no vaya a tomar decisiones que impacten hacia abajo el tema de los impuestos en los combustibles él debería decir que no porque entonces Ramón Albuquerque habrá perdido su activo más importante en la vida política nacional y cuál es la coherencia y la credibilidad en síntesis señores yo digo categóricamente que esa encuesta que está circulando por los despachos de ministros y directores generales el autor de la misma su artífice su efectos fue el propio Luis Abinader fue el palacio nacional señores para de una forma singular peculiar única y especial justificar cualquier decisión que se tome en lo adelante con los cambios de funcionarios que desde ya tantos están esperando mi nombre es Isaac Abraham Matosorio tengo 31 años inmediatamente jugué ya la semana había ganado le dije ya que ya qué pero que ya qué que no ganamos el millón digo uy qué bueno americano de una vez lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá comiendo la comida que ella quiera viviendo la vida más relajada porque siempre toda su vida trabajando con nosotros y ya la próxima vez que venga que la entrevista va a ser para los 25 millones mamá millonaria pero la clase intelectual dominicana o sea la intelectualidad endógena como interesante como asume tu personaje por ejemplo gente en aquel entonces qué sé yo por citar un Marcio Veloz Maggiolo un Andrés L. Mateo un Tony Raful un Alvarito Arbelo un León David o sea como como te asumen si te uno cuantos pero la intelectualidad te asumió de buen grado o dijo y este bendito loco pervulgué con varios pintos de ellos Tony Raful a ver cuéntame cuando hablábamos él respetaba el talento y la capacidad que Dios me había dado con Andrés L. Mateo llegué a compartir porque yo anduve casi todos los canales de televisión en una ocasión una persona que ocupó rectoría en la UAS yo le dije voy saliendo de un espacio cinevisión él va entrando y le dije qué dice ese espécimen ese hombre se encorajó le dio una corajina a mí no me diga espécimen me dijo se sintió molesto le dije licenciado porque me dice usted no sabe qué significa espécimen digo yo sé quizás el que no sabe es usted ahí fue que ese hombre se alteró un ex rector de la universidad el hombre su corajina me dice indague digo no yo le voy a tirar la página voy a andar con ella en el vehículo si Dios quiere y me da vida se lo voy a enseñar si enséñemela ando con mi página me encuentro otra vez en cinevisión con él digo aquí está mi hombre busqué la página licenciado usted se acuerda la palabra espécimen si me acuerdo Dios mire la página me dice él orondo léala usted tenía fachenda era un fachendoso voy a permitir el nombre pero tenía fachenda cuando le leo espécimen modelo ejemplo digo le leo otra vez licenciado me dijo oiga lo que es la ínfula en el ser humano aunque la real academia española lo tenga en el diccionario como modelo a mí no me diga espécimen digo ya esa es otra cosa usted me preguntó si yo sabía el que no sabía era usted otro en una ocasión entrando a cinevisión uno que sirvió que catapultó el golpe de estado de Juan Bosch él sirvió me dijo mi padre ese hombre con su lengua viperina catapultó a la gente para el golpe de estado yo voy entrando y él con su traje me dice que dice ese orate porque o sea le dices tú a él él me dice a mí ok que dice ese orate yo le dije usted sabe que significa orate porque yo sé lo que significa yo no soy orate distinguido no sé por quién usted lo dice si la frase del boomerang si usted no lo dice por mí en una palabra no sé por quién usted lo dice él cogió también aquí se le llama pica a nivel coloquial digo orate yo ser significado no lo soy luego me ve otro día me dice mire yo le felicito yo pensaba ahí comenzó el hombre a parafrasear luego me encuentro con un político en cinevisión porque yo estaba todos los días y me dice licenciado venga acá dígale a ellos qué significa la palabra anomia digo usted quiere que se la diga ahora o cuándo ahora mire a significa no y no me asignifica ley ese hombre no encontraba qué hacer mi hermano digo mire Dios me reveló eso alguien me iba a preguntar y ese alguien era usted el estado anómico es el estado donde no hay ley yo lo felicito caballero es decir aquí hay una clase intelectual la de esa época estamos hablando usted habló de aquella peña la peña gracias al eterno ellos reconocieron lo que Dios me dio solo por gracia me capacitó el eterno y también estudié en la universidad los pastores evangélicos que incursionan en el ámbito de la política es un tema que tú aúpes o le pones un asterisco interesante quiero hablar ahora como politicólogo estudié ciencias políticas en la universidad la diferencia entre politólogo y politicólogo la diferencia es alguien me dijo no se dice yo yo publiqué esto lo tengo una cápsula y le leí la página del pan léxico la real permite politicología de política con loquía y politología con la apócopa de político si la pica la apócopa el primero la apócopa no apócope la apócopa y al otro no se le permite ambos politicólogo o politólogo la RAE lo tiene plasmado en su pan léxico como politicólogo quiero hacer la diferencia entre estado e iglesia me opongo es una hecatombe para la iglesia la iglesia cuando se asocia al estado entra en declive el estado termina venciendo a la iglesia por el asunto de hay un vocablo que se llama canonjía en mi lenguaje académico conquibus el dinero la dinerolatría termina haciendo que la iglesia sea aplastada la bicoca si la bicoca flagela despatarra un vocablo exótico desjarreta la fortaleza de la iglesia porque ya no tiene autoridad para reprender como lo hizo Juan el Bautista a Herodes Herodes le quitó la mujer a su hermano oiga eso le quitó la mujer a su hermano y Juan el Bautista le dijo tú eres un adúltero impío devuélvele la mujer a tu hermano ahora eso se devuelve él le dijo deja de hacer lo que estás haciendo impío era más fácil para Juan atención humanamente recibir canonjías una mensualidad y quedarse callado pero su alma se perdía lo denunció lo reprendió y cuál fue el precio cuál fue el precio no aparece el nombre Salome en la biblia no aparece Salome Flavio José fue que la menciona en su libro yo tengo esos libros que se llamaba Salome Herodías le dijo cuando ella danzó Herodes ya estaba embriagado estaba como un veodo y le gustó la danza mira lo que tú quieras hasta la mitad del reino te regalo ella fue donde la mamá él me dice que me da lo que quiera y ella pidió exacto la cabeza de Juan el Bautista fue decapitado pero Cristo dijo no se ha levantado profeta mayor que Juan el Bautista atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de laelen de la